¿Con tan solo un poco más de dos minutos de tu tiempo? Te voy a contar absolutamente todo lo que te podés encontrar en este canal. Pero antes que nada... ...suscribite y dale a la campanita. Ahora sí, comienza con 9 de tiempo. Una de las tantas cosas con las que te podés chocar de frente... ...es con efemerides que van directo al corazón de los nostálgicos futboleros. El gol de Palermo a Perú y el festejo de Maradona. La despedida de Chilaber... ¡José, Luis, Chilaber! Y sus famosos escupitajos faciales. ¡Qué agradable sujeto! O la histórica y eterna Copa Libertadores 2018. ¡La fecha, la fecha, los hermanos! Vas a poder revivir la emoción de aquel momento exacto del gol... ...que te hizo rebalsar la sangre de adrenalina. ¡Pero ya está! ¡Maxi! ¡Goooo! O revivir la patada criminal que te hizo que se te retorce en las tripas. O una recorrida por la memoria para traer a nuestros días... ...aquella frase futbolera que quedó grabada en la mente de todos. ¡Everyone! Aquellas que escalan profundo en el alma... ¡Ándale a casa, vamos! ...y aquellas que se expresan desde lo más profundo del corazón. ¡Boca la concha a tu madre! Así también las más variadas formas que tienen los jugadores de medirse quién tiene la poronga más larga. ¡Oh! 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 En esos momentos que las cosas se ponen calientes... ¡Caliente, caliente, caliente! Es un nivel de locura escandaloso. ¡Escandaloso! ¡Un cóctel único que hacen del fútbol! ¡Una vacía de multitudes! Si querés pasar un momento ameno con los tuyos... ...y querés ver un canal en el que te podés encontrar con un resumen del partido de la fecha... ...a Gallardo mandándose un bailecito con Donofrio... ...o a Ferquitero en un duelo western con un Zain... ...a muertos vivientes que retornan del más allá... ...o al Diego metido como Iron Man tirándote la pata en la jeta... ...y al que no le gusta... ...que se joda, ¿no? ¡Trónicas deportivas! Te vas a encontrar esto y mucho más... ¡Vamos! ¡Suscríbete a este canal! ¡Séguime también en Twitter e Instagram! ¡O sigo sin saber por qué tengo Twitter e Instagram!